¿Qué tal amigos de Revista Q? Nos encontramos hoy con una jovencita muy talentosa, muy brillante, todo el mundo te conocemos, eres muy chiquilla, muy jovencita, pero has hecho una buena carrera, es la famosísima Jimena Romo, todo tu trabajo, muy bien elaborado, eres histriónica, haces bien las cosas, y ahora vienes a platicarnos acerca de la peli que ya está a punto de salir al cine, donde compartes créditos con Jesús Zavala, el famoso chaneque, con la señorona Verónica Castro, digo es una genio, abuela me parece ahí en la película de Jesús Zavala, dime cuando tú, platícanos. Pues sí, dime cuando tú, la verdad que estoy muy contenta porque vamos a salir el 25 de diciembre, y es una película que grabamos el año pasado, pero la verdad que fue una muy bonita experiencia, trata acerca de este chico que está viviendo en Estados Unidos con sus abuelos, y es un poco, pues, medio incómodo socialmente, y un día su abuelo se muere, y le deja como una carta y una lista de cosas que tiene que hacer, un poco para reconectarse con quién es él, con su identidad, y entonces regresa a México, a la Ciudad de México, a conocerla, que nunca la había conocido, y en ese inter conoce a Dani, que es mi personaje, que es esta chica como que sigue sus propias reglas, va por la vida con su propio ritmo, es actriz, está tratando de hacer una carrera, y Will, que es el personaje de Jesús, cree que ahí puede haber como una relación, pero esta chica un poco se resiste a la idea de tener una relación, de algo que pueda ser como complicado para ella, y dentro de eso como que uno ayuda al otro a entender ciertas cosas de ellos mismos, y eso resulta con una película, la verdad que muy, muy linda, muy entrañable, y creo que para el año que hemos tenido, es un gran momento para ver una película así. No, pues he visto los promos, de repente ya sabes, ahí antes de empezar la peli, las películas, veo los promos, y se ve que la película está muy buena, digo, trae muy buen elenco, y Gerardo Gatica es una buena garantía, además, digo, como que armó un muy buen equipo, con buen click, y se ve que hay buena química, porque en los promos, se ve que hay una buena relación entre todos, porque lo transmiten, Jimena. Sí, la verdad que Gerardo, digo, es un ópera prima, pero es un productor ya con muchísima experiencia, y era muy padre que se quisiera, pues ya meter del lado de la dirección, y la verdad que hizo un trabajo increíble, es un director que siempre es, o sea, le importa más que su equipo esté bien, que el equipo se sienta cómodo, que todo el mundo tenga como un momento como para dar su opinión, para también darle algo al proyecto, y yo la verdad que me la pasé increíble, Jesús Zavala es un tipazo también, que no puedes trabajar con él sin parar de reír todo el tiempo, y sí, como que el ambiente era muy lindo, era muy cómodo, todos la pasamos muy bien, y sí, como dices, se pasa en la película, también está haciendo la fotografía, bueno, el hijo de Verónica Castro, que la verdad que hizo un súper trabajo, entonces sí, viene con una muy buena factura la película, y viene con un buen espíritu, sin duda. Pues ya estamos preparándonos para ver la película, porque se ve que está muy buena, y platícanos, Jimena Romo, ¿qué edad tienes? Estás chiquita. Te ves de 20, ¿eh? O sea, eres comeaños. Sí, sí, sí. Vas a la fórmula, ¿no? No, no, te ves chiquita, te ves súper chavita. Oye, ¿y cómo andas de amor, Jimena? Platícanos. Muy bien. Muy bien, a ver, ¿quién es tu pareja, Jimena? Suéltala, suelta el chismecito. Bueno, pues, digo, no es ningún secreto, pero no nos gusta, digo, no es que lo queramos ocultar, pero simplemente no nos gusta como exponer mucho nuestra relación, nos gusta que todo sea como, pues sí, para nosotros, y en realidad todas estas cosas pues son más el trabajo individual de cada uno, porque mi pareja también es actor, entonces tratamos... Claro, lo sabemos, pero quisiera que lo dijeras tú, digo, ah, ¿qué tiene? Pues todo el mundo lo sabe. Si lo sabe, o sea, Dios, pues que lo sepa todo el mundo. Platícales a la gente que nos ven. Nada más di el nombre, hombre. No te escucho. José Pablo Minor. ¿Cómo? José Pablo Minor. Ok. Oye, tú se ve que eres muy sangre ligera y ya sabes, la vida y feliz todo el tiempo, pero ¿te enojas acaso algún día? Porque se ve que tú no te enojas. ¿Sí? ¿Hay algo que te hagan enojar? Pues sí, claro, o sea, no... Sí, claro, o sea, puedo, tengo mis dos lados, tengo mis lados, este, eso, sonrientes y que la vida es increíble, pero también tengo mis lados que un poco tienen que ver también con que soy actriz, y entonces sí, puedo, puedo también tener mis días oscuros y estar enojada o estar triste, sin duda, sí, claro. Pero, te enojas, te enojas, digo, ¿qué, qué? A ver, platícanos, ¿cuál ha sido el día que te has enojado más que tú te acuerdes? Que digas, este día me enojé mucho. Ya ves, no te acuerdas porque no te enojas casi nunca, Jimena. ¿Que me haya enojado? No, sí, es de momentos, pero así uno específico ahorita que me ha enojado. Se ve que eres la buena onda, hombre. Oye, a ver, ¿y qué día has llorado más en tu vida? Que digas, este día, sí lloré, llené tres cubetas de lágrimas. Híjole, pues seguramente cuando se murió mi abuela, fue un día duro, o cuando se murió mi tío también, esos momentos. Ese día fue. Oye, y platícanos, ¿el día del señor qué show? El día del señor. El lujo, el miedo, el terror y todo eso. En Endes, fue una experiencia increíble, bueno, difícil, agotadora, pero muy padre, porque ahí sí que pude jugar, pude subir y bajar, pude hacer de todo, cosas que nunca había hecho como actriz, así, jugar a los opuestos. Y pues es una película de terror que nunca había hecho. Y creo que está interesante, es una película de exorcismos, que como que le trata de dar la vuelta al rollo del exorcismo. Y es una película que está muy recargada en la actuación y en los personajes. Y la verdad que, pues estoy muy contenta, he recibido como muy buenos comentarios de esa película. Digo, el género del terror, pues es un género difícil, complicado, es como para ciertas personas, pero hasta eso hemos recibido muy buenas opiniones y comentarios. ¿Y sí crece en el chamuco? ¿Crece en el demonio? ¿Crece en lo paranormal, en el diablo? O sea, ¿con esta película no se te sacudió el alma a las fibras emocionales que tocan el más allá? ¿O no crece nada de eso? Pues no, sí creo que hay seguramente algo que no conocemos, y hay alguna parte, sí, misteriosa de la vida, pero siento que los peores demonios son los que traemos nosotros dentro, ¿no? Son como nuestras, esos son los demonios con los que realmente tenemos que batallar todos los días. Oye, ¿y el demonio de la hipocresía? ¿Qué opinas de la hipocresía? ¿Qué opinas de la gente hipócrita? Porque vaya que hay gente hipócrita, ¿qué opinas? ¿Te lo resbalas, te va el engorro, o te enganchas, o simplemente los haces a un lado y vas por el caminito derechito y los haces a un lado? Pues a mí con la gente hipócrita lo que me pasa más bien es que me da la sensación de que no puedo confiar en ellos, de que no me van a decir la verdad. Yo, ante todo, creo que hay que tratar de ser honestos, hay que tratar de ser auténticos con quienes cada uno, y no sé, a veces creo que la hipocresía puede ser más un miedo a no querer enfrentarse con lo que uno realmente es, con todas nuestras facetas que pueden ser buenas o malas. Pero yo prefiero así como de, bueno, pues si así quieres ser tú, bueno, pues vete por acá, pero yo me voy por allá. De lejitos. Oye, y si un día que yo lo veo a corto plazo, porque eres muy buena actriz, se te diera a actuar en Hollywood, ¿con quién te gustaría actuar, hombre y mujer? Con mujer, pues muero, me moriría por actuar con Cate Blanchett, eso sería como mi gran, gran, y de hombre, probablemente, pues sí, Leonardo DiCaprio. Nada más. Se te va a hacer, se te va a hacer, porque tienes todo. ¿Sí hablas el inglés? ¿Hablas idiomas? ¿Lo hablas bien? ¿Perfecto? Sí, lo hablo muy bien. Sí, estudié en Londres. Actuación. ¡Guau! ¿Cuánto tiempo estuviste en Londres? Un año. ¿Cuánto tiempo? Un año. Bueno, pues, Jimena, te voy a decir la neta. Comenté que te íbamos a entrevistar, Jimena Romo, contigo, obviamente, con Revista Q. Nosotros tenemos 13 años en el mercado con la Revista Q. Estamos muy contentos, porque, de hecho, es nuestro aniversario, ¿para qué? Nos echen las mañanitas, estación, las mañanitas, ¿sabes? Cumplimos 13 años de vida, gracias a Papá Dios. Muy contentos, muy orgullosos, porque nos hemos esforzado. Y la Revista Q, cada año, hace los Q Awards, los premios de la Revista Q. Los hacemos en México. Los hemos hecho en diferentes series. Los últimos premios fueron en marzo. Fueron en el Museo Sumaya, del ingeniero Carlos Edim, que siempre nos trata muy bien su equipo, su profesional equipo. Él es una gran persona junto con sus hijos, con Arturo Lías, Ayud. Y va gente, ya sabes, gente de la cultura, del deporte, del espectáculo. Y la gente, la gente dice, Jimena Romo se merece el premio Q, porque es una buena actriz. Es una persona que merece el galardón de manera directita, derechita. Ya sabes, la nominación, y que son como 50, y que se reduce a 10 la lista, y luego 4. Y luego, al momento de, ¿quién es el ganador de la actriz del cine? Y todo, todo se voltea a ver como, ya sabes, volteando la cabeza como, como ventilador de pedestal. Aquí vas derecha, porque te lo has ganado. Y quiero que sepas que de manera muy orgullosa, muy contento, te vamos a hablar, te voy a enlazar a través de las redes sociales. Y este premio que ves, velo, pesa un chorro, ¿eh? Pesa muchísimo. Y lo he recibido infinidad de productores, deportistas, empresarios. Este que ves aquí, velo, puede decir, ¡fum!, velo. Es el premio Q, pesa promedio 4 o 5 kilos, y te lo da tu público que te quiere tanto, te lo da la revista Q, te lo doy yo como director de la revista Q, pero te lo manda Diosito, porque eres una buena hija, una buena hermana, una buena pareja, una buena nieta. Así es que, este premio lo vas a recibir tú en el mes de marzo. Estoy emocionado, porque te admiro, porque lo mereces, y porque siempre quiero que te rodíe la luz de Dios. Jimena, ¿qué te parece? No, estoy, estoy, estoy muy sorprendida. Estoy, guau, muchísimas gracias. Es un, es un súper honor que, que me lo den. La verdad que todavía, sí, con, con, con el tiempo que llevo haciendo esto, luego, todavía se siente como que tengo que seguir trabajando, y tengo que seguir mejorando, y como que a veces das pasos para adelante, y a veces sientes que das paso para atrás. Entonces, este tipo de cosas siempre se sienten como un abrazo de decir, vas por un buen camino, sigue por ahí, y, y, y la verdad que, que me lo den ustedes, la verdad que es, que es, es, es el gesto más hermoso que me pueden hacer, la verdad. Y ese premio se ve espectacular. No sé dónde lo puedo decir. Es espectacular. Y, y créeme, créeme, créeme que te lo da tu público, te lo da la gente que te quiere, y te repito, yo soy Gerardo Aguirre, y al nombre de todos mis compañeros de todo el equipo de la revista Q, pues, que nos confieras el honor de estar ahí con nosotros, va a ser muy emotivo. Te lo mereces, y te reitero mis felicitaciones, porque eres una estupenda persona. Hay gente, mi querida Jimena, tú sabes, el mismo espectáculo, la misma vida, hombre. Pero, hay gente que, yo no he escuchado nunca que hable nadie mal de Jimena Rojo. De repente, hay gente que habla bien, hay gente que habla mal de otras personas, pero de ti, todos son buenos comentarios. Entonces, te felicito, porque tu mirada que te estoy viendo ahorita, emana mucha paz, estás rodeada de Dios. Que Dios te bendiga siempre. Y te repito, soy Gerardo Aguirre, soy tu amigo, si me lo permites, por supuesto. Y nos vemos, nos vemos en, en febrero o marzo. Ya te notificaremos. Que Dios te bendiga. Vierdate de buena vibra. Y siempre, siempre sé como lo eres. Sencilla, feliz, tranquila. Y esa paz que traes contigo, compártela. Porque hace falta mucho en el mundo, gente como tú, que pase esa buena vibra. Gracias por todo. Y mira, ¿cómo vas con el tema de la pandemia, mi querida Jimena Romo, para concluir esta, esta plática tan emotiva contigo? ¿Cómo va lo de la pandemia en tu vida? Con la pandemia, pues la verdad, yo creo que a todos nos dio como muchísimas vueltas en la vida. Y para mí sí, híjole, ha sido todo un giro a todo el camino que llevaba. Pues, digo, estoy empezando a hacer proyectos propios, estoy empezando a mover cosas, este, pues del lado de la producción. Entonces, pues espero como seguir por ahí y espero seguir haciendo trabajo que les pueda seguir gustando, que pueda seguir evolucionando. Y en serio, muchísimas gracias por tus palabras y también espero que, espero que nos veamos en febrero, marzo. Bueno, pues a cuidarse, Jimena, que Dios te bendiga. Y mira, yo traigo mi máscara. Así es que, con esto, créeme, créeme que no me pasa absolutamente nada. Estoy bien protegido con el hobby. Cuídate mucho, Jimenita. Ella es Jimena Romo y yo soy Gerardo Aguirre, de su revista Q. Y que Dios, que Dios te bendiga. Igualmente. Chao. Bye, Jimenita. Chao. Chao.